A hablar de la cámara a los seguidores La buena ¿Primera vez? Sí ¿Última vez? No, no creo, no creo ¿Tienes un aviso o una sorpresa? ¿Sorpresa? ¿Qué? ¡Qué chistoso! ¡Marica! ¡Qué vaina! Yo pensé que esta bajada ya O sea, después de la primera Ya era relajado ¡Baila! ¡Marica! No la siento otra vez ¡Qué verga! ¡Uy! Se tocaba el videito ¡Qué vaina tan bacana! Este otro culo que usé ahí Es muy guapotado, ¿no? El de allá Sí Deberían hacerlo muy bacano ¿Cómo le fue? Buenísimo Tienen que ser de nuevo 10 dólares cada uno Tienen que ser de nuevo Tienen que ser de nuevo